Germán volcó página después de la primera derrota que obtuvo en casa. Ahora la premisa del cuadro valiuno es ganar a Oriente Petrolero, rival que enfrentará el domingo en Santa Cruz por la fecha 10 del torneo apertura. Para los rojos, el encuentro ante el albiverde será el último parámetro para encarar Copa Libertadores la próxima semana. Hay confianza, esto es fútbol, este es nuestro trabajo, lo hacemos con mucha pasión y lo hacemos de buena manera. Y a veces pasan mejores rendimientos con buenos resultados, mejores rendimientos con malos resultados, Las bajas sentidas que presenta el Hércules son la del capitán defensor Eduard Centeno, quien salió expulsado ante el Santo, y el atacante Gilbert Álvarez, que presenta una lesión en el ligamento del toideo del tobillo derecho. Queremos ver cómo evoluciona a algún otro compañero de los que ha participado, que ha tenido ayer sobre todo alguna dolencia. Tenemos algo de tiempo y siempre alternativas para analizar y tomar una buena decisión.